y con Tahuas. Hoy contamos con la honrosa presencia de Arlín Alonso y Maritza Espinales, dos diputadas de nuestra hermana República de Nicaragua. Este es un ciclo más que vamos a tener otra magistral conferencia y para presentar a nuestras ponentes de hoy le voy a ceder la palabra al compañero y amigo José Esteban Castro. Bueno, muchas gracias Ariel. Brevemente entonces damos inicio a esta nueva edición de esta serie de actividades formativas conectadas con la relación que tenemos, la Red Waterlat, con la Internacional de Servicios Públicos y con Tahuas y también forma parte de las actividades preparatorias de la undécima reunión de la Red Water Largo Basí. Hoy tenemos con mucho gusto el placer de presentar a la doctora Mariela García Vargas. Brevemente describo su bio sucintamente. Mariela es socióloga, egresada de la Universidad Nacional de Colombia, cuenta con una maestría en estudios del desarrollo del International Institute of Social Studies de la Erasmus University Rotterdam en los Países Bajos. Tomó un curso intensivo de posgrado en investigación y política rural en el Institute of Development Studies en la Universidad de Sussex, en Inglaterra. Tiene el privilegio y me consta porque conozco, soy invitado frecuentemente y supe la historia de haber sido ella la primera socióloga nombrada como profesora en la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Valle en Cali, Colombia, donde ella asumió la responsabilidad de orientar la incorporación de la dimensión sociocultural en el Instituto de Investigación y Desarrollo en Abastecimiento de Agua, Saneamiento Ambiental y Conservación del Recurso Hídrico, Instituto Sinara, de la misma universidad. Ella es socia fundadora de la Alianza de Género y Agua y fue integrante del Comité Directivo de la Alianza entre 2002 y 2003 como la representante de América Latina. Ahora se desempeña como directora de Tecnología en Ecología y Manejo Ambiental en la universidad, en el instituto, y es integrante de la red Waterlargo Basí. Ha trabajado en diversas regiones de Colombia, ha participado en la ejecución de proyectos en diferentes países de América Latina, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Ecuador, Bolivia y Chile, y ha sido conferencista en diferentes eventos nacionales e internacionales, mientras que en sus publicaciones siempre visibiliza el papel de las mujeres en la gestión del agua, la importancia de la gestión comunitaria del agua y el sanamiento ambiental y la incidencia de la investigación, acción participativa en la investigación y docencia sobre el agua en América Latina. Bueno, es un gran placer, Mariela, poder introducirte y disfrutar tu presentación sobre un tema que nos preocupa seguir profundizando, como es el de interseccionalidad y desigualdad social en la gestión del agua. Te dejamos con el público. Bueno, muchísimas gracias Esteban. Muchísimas gracias a los compañeros de la internacional con quien hemos estado colaborando en el curso justamente y he hecho mucho esta presentación pensando en todos los compañeros que asistieron al curso y como toda esa dimensión del trabajo que ellos hacen. Y muy buenas tardes para todas y todos las personas que nos acompañan. Hemos acordado pues con Esteban hablar el tema de la interseccionalidad y la desigualdad social en la gestión del agua. Y entonces, cuando uno aborda este tema, me hizo pensar mucho en una frase de Barbara Schneider, que era de la República de Sudáfrica, cuando en la conferencia del agua en BOM, ella dijo, el agua es una sustancia notable, central a la vida, alimenta a nuestras naciones, impulsa a nuestra industria, lava nuestros problemas, nos calma la sed y trae belleza y placer a nuestras vidas. Sin embargo, un aspecto desafortunado de la naturaleza del agua es que fluye hacia el poder. Por ello, son siempre los que carecen de poder, los más vulnerables, los que padecen la falta de agua, ya sea para beber o para propósitos productivos. Y entonces, justamente, cuando uno va a tomar este tema de las desigualdades, pues uno piensa en América Latina, siempre tenemos la mirada en nuestra América Latina, y entonces uno empieza a ver que realmente tomar el agua de una llave, tener unas adecuadas condiciones de saneamiento, pues es algo muy normal, casi es algo cotidiano para los habitantes, principalmente para los habitantes de la ciudad formal. Tenemos unas altas coberturas en la ciudad formal, pero no pasa lo mismo en la ciudad informal, y sobre todo no pasa lo mismo en la zona rural. Entonces, muchas veces en la ciudad formal, el agua se torna inaccesible, ya sea porque se carece de fuentes cercanas, o porque los costos, cuando la gente tiene que comprar el agua, son muy altos. Y muchas veces se torna inclusive en fuente de inseguridad, porque no hay adecuadas condiciones de saneamiento, y muchas de las áreas de la ciudad no formal están en las laderas. Estas aguas, que se han utilizado de pronto para uso doméstico, se convierten en un riesgo y generan deslizamientos ante la carencia de condiciones de saneamiento. Entonces, fíjense ustedes que generalmente estos asentamientos informales, pues carecen de servicios públicos y están ubicadas en zonas de alto riesgo. Entonces, empieza a existir, y me interesa ir resaltando, zonas donde digamos que el personal de los sindicatos puede trabajar, colaborar con comunidades de la zona periférica, que haya allí como un amplio espacio para mejorar condiciones en agua y saneamiento. Como estamos hablando de desigualdades, yo voy a colocar mi lupa en la ruralidad. Me voy a focalizar allí porque, para ver esta disparidad, tanto en el suministro de agua, como en el saneamiento, como en las condiciones para las comunidades indígenas y las comunidades afro, mirar qué pasa con las escuelas de la zona rural, y después examinar el tema de género. Y también mirar qué pasa con las organizaciones que trabajan en el abastecimiento de agua y saneamiento en la zona rural. Generalmente, los proyectos se gestan en las ciudades. El personal técnico está formado en las ciudades. Y las universidades nuestras tienen un sesgo muy fuerte hacia la formación que sirve para trabajar en las ciudades. Muy pocos programas realmente están orientados a resolver situaciones de la sociedad rural o de la ciudad informal. Entonces, uno se da cuenta que realmente esta desigualdad gigante que tenemos entre el urbano y lo rural, y lo rural realmente, en este momento, con toda la política neoliberal, es una zona, digamos, muy asediada por el extractivismo, por los agronegocios y la ganadería extensiva. Esa ganadería extensiva que afecta tanto las fuentes de abastecimiento de agua, la concentración de la tierra, la dificultad para comercializar los productos. La gente de la zona rural, eso sigue siendo un cuello de botella, el tema de la comercialización, y entonces, muchas veces, las ganancias están en manos de los intermediarios. La presión de la población urbana, ya sea por urbanizaciones que llegan, buscando unas condiciones ambientales mucho mejores que las de la ciudad. Los países nuestros están descentralizados, pero generalmente existen dificultades en cuanto a las competencias entre los gobiernos locales, regionales y nacionales. Y al final, pues, el que pierde es el que está en la ruralidad, que termina siendo, quedando absolutamente no atendido por ninguna de las instancias. También hay desplazamiento interno, sobre todo más en países como el nuestro. En países como el nuestro, pero también recurren otros países, la persecución y el asesinato de líderes comunitarios que están señalando situaciones, digamos, no relacionadas, por ejemplo, con el extractivismo. Eso es una lucha muy fuerte. Nosotros aquí tenemos gente defendiendo los páramos, los ríos. Y hay una realidad también, y es que la corrupción que predomina mucho en la ejecución de este tipo de obras en agua y saneamiento, pues, produce sobrecostos o deja obras que no funcionan o que funcionan por muy poco tiempo. Entonces, la realidad, pues, es que nosotros, en cuanto a agua y saneamiento, pues, tenemos en América Latina una cobertura del 84%, y yo creo que a nivel de agua es muchísimo más. En casi todas las ciudades es el 90% y por encima del 90%. Pero en la zona rural, esas coberturas en promedio bajan a un 67%, pero obviamente tienen situaciones mucho más bajas en varios países de la región. Entonces, nosotros tenemos gente en la zona rural que algunas veces, por ejemplo, en las costas, cuando no hay abastecimiento de agua, la gente excava. Ven la foto en la parte superior izquierda, hace excavaciones para extraer agua, que muchas veces es sanobre, o algunos pequeños pozos que en Colombia llamamos aljibes, de donde se trae algo de la agua subterránea, o construyen improvisados sistemas de acueducto o de abastecimiento de agua, como el que ven en la parte inferior izquierda, donde la gente adapta guaduas para transportar el agua hasta un sitio de almacenamiento. Y son soluciones que empieza la gente a encontrar, pero también vemos que a la zona rural a veces le llegan grandes obras y grandísimas inversiones. Esta que ustedes están viendo es la zona indígena guayú de la parte norte de Colombia. El embalse que supuestamente está el agua para tratarla en una planta de tratamiento. Pueden ver a mano izquierda, en la parte inferior, el laboratorio que construyeron. O sea, miren la edificación que se hizo. O sea, allí habían 1.600 millones de pesos colombianos invertidos. Pero nunca llegó una gota de agua. Ahí están los niños del colegio guayú que hay en educación y no tenían agua. Entonces, uno dice, ¿qué sucede aquí? Grandes inversiones, pero que resultan en fracaso. Y así como eso, podría mostrar muchísimos ejemplos en condiciones similares. Esto en cuanto a agua. En cuanto a saneamiento, porque las condiciones de agua son mejores, inclusive en la zona rural, que las de saneamiento. Nosotros tenemos en América Latina 19 millones de personas que defecan al aire libre. Entonces, fíjense que para los países, de pronto son dos países, o hasta tres países, que estuvieran todas las personas defecando al aire libre. Y tenemos 106 millones de personas sin acceso a saneamiento seguro. Y realmente también tenemos muchísimas, digamos, situaciones en cuanto a saneamiento. Y es que hay algunas soluciones. Aquí estamos viendo saneamiento en sitio. Y estamos viendo unas unidades que, por ejemplo, uno podría decir cómo se sienta un niño en esa unidad. o cuáles son las condiciones de privacidad, por ejemplo, para las mujeres. O la distancia que hay entre esa unidad y la vivienda. O los programas como este que vemos en la, esta foto que vemos en la parte superior izquierda. Un programa que instaló una taza sanitaria, pero la instala en la cocina de esa vivienda. Entonces, son situaciones, digamos que uno ve que muchísimas veces el tema del saneamiento lo hemos tomado como número de letrinas construidas. Y si entonces nos preguntan allí había una solución, claro, y la registramos. Y va para la estadística. Pero, ¿esa solución está funcionando? ¿La gente la está usando? No hay una respuesta afirmativa a eso. También tenemos, o si no consideramos saneamiento como kilómetros de alcantarillado enterrados. Y realmente lo que hace el alcantarillado es transportar la contaminación. Entonces, muchas veces se transporta, la contaminación simplemente la trasladamos a otra comunidad, a otro sector, o a la contaminación de las fuentes cercanas. o también tenemos a veces algunas soluciones que se llevan al campo en tratamiento de aguas residuales y que van desde un tanque séptico o un filtro anaerobio o una planta de tratamiento. Y vemos esta planta de tratamiento que realmente la inversión se hizo, pero que no ha funcionado. ¿Sí? La gente no se pudo conectar. O soluciones de saneamiento individual, tratamiento individual, en este caso, el tanque séptico o el filtro anaerobio, que no están funcionando porque no están adecuadamente operadas y mantenidas estas unidades. O sea, no hubo contacto con la gente local para atender esta realidad. Y entonces, dijimos desde el inicio hay una diferencia en cuanto al acceso a agua. Es mucho más alto que el acceso a saneamiento. También tenemos otra realidad, otra desigualdad. Y es el tema del acceso al agua y al saneamiento por parte de nuestras comunidades indígenas y afrodescendientes. Aquí hay unos, digamos, datos que se muestran que claramente es mucho menor digamos que el promedio nacional, el acceso de las poblaciones indígenas y resalta mucho más en saneamiento que en agua. Las comunidades indígenas de por sí, pues, poseen conmovisiones propias, relaciones y conocimientos particulares sobre el agua y sobre la naturaleza que son realmente que podrían ser muy inspiradoras para muchos de los trabajos que hacemos. Ellos tienen unos ritmos diferentes al de las instituciones y por eso muchísimas veces los proyectos no marchan porque la gente va tiene un sentido del tiempo diferente y además desarrollan procesos de consulta interna que muchas veces las instituciones dicen que no tienen tiempo para esperar las respuestas de nuestras comunidades. y pasamos a otro de los focos vimos agua, saneamiento, comunidades indígenas y afro que tienen los menores niveles en cuanto a suministro de agua y saneamiento pero también hay una realidad de los centros educativos rurales que en eso casi nunca pensamos y entonces es qué pasa con las condiciones de las escuelas nuestras qué tipo de escuelas tenemos en la zona rural qué tipo de unidades sanitarias dejamos en la zona rural entonces están adecuadas para la edad de los niños ¿sí? es posible hemos muchas veces las escuelas rurales tienen muy pocas unidades sanitarias en alguna investigación que hice había un promedio casi que entre 80 y 300 niños asistir por unidad sanitaria imaginen esto o los salones son oscuros pequeños sin ventilación techos y pisos en mal estado o los restaurantes escolares no existen o tienen unas condiciones absolutamente precarias lo cual es el restaurante fundamental para la salud de los niños porque muchas veces es el único sitio donde comen sobre todo comunidades desplazadas he tenido contacto con maestros en comunidades desplazadas donde dicen bueno aquí lo más importante es el restaurante escolar porque lo que los niños desayunan aquí y lo que almuerzan aquí es lo que los niños comen en el día entonces allí hay una realidad desigualdad en la que muchas veces no pensamos la mayoría de nosotros está ubicado en las ciudades en las ciudades hay colegios con excelentes condiciones entonces no pensamos se nos olvidan estas condiciones de las escuelas rurales y también digamos las instituciones escolares se pueden volver un sitio de riesgo pero además hay una realidad que se ha comprobado y es que muchas niñas abandonan la escuela en la época del periodo menstrual porque las escuelas carecen de unidades sanitarias o de material sanitario adecuado entonces allí hay todo un trabajo o que el tipo de unidades sanitarias que se les brinda no satisface sus condiciones porque fíjense ustedes que muchas veces uno se encuentra que no hay infraestructura sanitaria para preescolar entonces los niños de preescolar no pueden usar las unidades de los niños mayores y entonces terminan haciendo sus necesidades en el piso de los baños de los niños mayores la infraestructura sanitaria está separada no está separada por sexo y entonces las niñas no pueden ir a los baños porque los chicos están pendientes de cuidarlas y demás en muchos casos no hay urinarios y entonces las niñas no se pueden luego sentar en esas tazas donde han orinado los niños porque las dejan totalmente húmedas no hay servicio continuo de agua no hay acceso al agua potable a veces me he encontrado localidades rurales donde aunque la comunidad tenga agua el agua no llega a la escuela o no hay conexión de la escuela a la alcantarillada esa realidad también existe pero fíjense esa dimensión de la desigualdad en cuanto a instituciones educativas allí están educándose el futuro de la ruralidad los niños y las niñas y entonces me he encontrado que muchas de estas escuelas pues las unidades sanitarias no han sido diseñadas teniendo en cuenta los criterios en cuanto a comodidad y confort de acuerdo a la cultura local porque también ¿qué es lo confortable para la gente de la ciudad? pues es diferente que para la gente del Estado igualmente el tema de la privacidad el tema de la durabilidad qué tipo de materiales usamos el tema de la higiene el acceso a agua para lavado de manos la protección ambiental el manejo del biotipo o sea cuáles son las estas unidades corresponden y están acordes con la edad de los niños y de las niñas por ejemplo las niñas adolescentes que siempre están reclamando tener un espejo tener un espacio mayor y obviamente pues desconocen los derechos de las niñas y de los niños y vamos para otro aspecto entonces de ese tema de la desigualdad en la ruralidad y es quién gestiona el agua y el saneamiento rural ¿sí? quién está a cargo de que haya agua y saneamiento en la ruralidad y pues realmente lo que uno encuentra en todos los países de América Latina es que son las comunidades organizadas las que están respondiendo por el suministro de agua y el saneamiento y esas comunidades se organizan sea en asociaciones de usuarios o comités de agua o juntas comunitarias de agua o cooperativas de agua o sea las denominaciones cambian de acuerdo a los países ¿sí? pero realmente en todos los países pues son las comunidades que de manera autónoma asumen la administración la planificación la organización la dirección el control la comunicación la operación y el mantenimiento de los sistemas o sea todas las actividades administrativas y operativas de los sistemas las directivas de estas organizaciones pues son elegidas por la comunidad mediante votaciones generalmente ellos hacen su trabajo ad honorem y reciben una pequeña bonificación sobre todo lo he visto que en Chile hay una bonificación para para los miembros de la directiva de acuerdo al número de veces que asisten a reuniones y apoyo para ciertos viajes y demás y todos ellos trabajan en la conservación y protección de los bienes comunes ¿no? cuidado del agua de las fuentes de los bosques ¿sí? realizan una labor muy importante en este campo pero vamos a concentrarnos un poquito en algo que a veces no pensamos de estas dimensiones de la desigualdad y es el tipo de tecnología que les dejamos a la zona rural ¿sí? muchísimas veces se le lleva a la zona rural tecnologías convencionales con altos costos de operación y de mantenimiento ¿sí? o tecnologías con uso de energía que resultan absolutamente costosas para las comunidades locales entonces por eso uno se encuentra muchas veces sistemas de tratamiento y desinfección que no funcionan eficientemente o están abandonados problemas de presión o de fugas o de carencia de accesorios de control en las redes de distribución deficiencias que muchas veces no se sabe cómo dosificar el cloro para aquellas comunidades que carecen de plantas de tratamiento y que simplemente desinfectan el agua cruda y en muchas comunidades rurales y en eso casi nunca pensamos hay una obsolescencia de buena parte de la infraestructura o sea redes de distribución de asbestos de cemento que tienen más de 50 años y que por lo tanto lo que tienen son grandes cantidades de fugas o también tenemos por ejemplo algunas limitaciones administrativas muchas de estas organizaciones carecen de un espacio propio para realizar las actividades administrativas no pueden vincular personal de tiempo completo para las labores de operación y mantenimiento porque algunas veces no cuentan con los recursos y generalmente no hay reposición de la infraestructura y ustedes saben que toda esta infraestructura en agua y saneamiento pues tiene un tiempo de vida útil ¿no? y a determinados años hay que hacer reposición entonces en este tema de resaltar desigualdades me interesa destacar cómo la gestión comunitaria del agua y el saneamiento rural pues realiza una labor que es en muchos casos invisible para la sociedad ¿sí? cuando uno recibe los futuros ingenieros y uno les pregunta ¿y quién suministra el agua en la zona rural? generalmente nadie sabe ¿sí? ¿cómo? no eso no está dentro de su tiene en su cabeza una empresa de la empresa de la parte urbana y entonces por lo tanto no tiene ni media idea de estas organizaciones generalmente estas organizaciones carecen de apoyo estatal en muchos países esos grandes programas de saneamiento de la época de los 60 que habían y demás en el siglo pasado pues ya no existen ¿sí? menos ahora cuando cuando el estado con las políticas neoliberales ha transferido buena parte de las responsabilidades a la sociedad entonces ahí sí que menos hay como interés en revivir este tipo de programas de apoyo muchas veces y creo que en casi todos los casos las legislaciones sectoriales no se ajustan a la situación de este tipo de comunidades o sea las legislaciones se hacen pensando en la gran ciudad y las legislaciones se hacen justamente pues con un corte urbano y como y muchas de las legislaciones como por ejemplo la ley 142 en Colombia pues también se hizo dando espacio a los temas de privatización ¿no? ¿cómo pensamos eso? ¿cómo damos la entrada y demás? Entonces no está la adecuadas a las condiciones de la ruralidad y los sistemas de información ustedes saben que la toma de decisiones es muy importante el poseer información y tenemos ya en la región muchos sistemas de información que están digamos que manejan datos importantes en cuanto a agua y saneamiento pero estos sistemas han sido diseñados digamos que cumpliendo las prioridades de las instituciones entonces no hay posibilidades de que las comunidades puedan usar la información de estos sistemas para apoyar su toma de decisiones y tiene por un lado el tema del tipo de interfaz que se desarrolla que no es amigable con las comunidades que hace difícil la búsqueda de información también unido a esto la falta de conectividad de las comunidades rurales entonces los países de pronto invierten grandes sumas en sistemas de información pero que realmente se van a usar para datos de país que luego se reportan internacionalmente pero que la toma de decisiones si acaso apoya algunas tomas de decisiones en las grandes ciudades pero no sirve para la gente que está trabajando el tema de la ruralidad y aquí me voy a referir a otra desigualdad ¿sí? y entonces vamos a entrar en el tema de género y es que generalmente nosotros vemos estas situaciones como naturales o sea nunca vemos un hombre lavando en el río pero sí muchas mujeres lavando en el río muchas mujeres transportando el agua ¿sí? ya sea desde una fuente superficial o desde una pila pública y generalmente los hombres los vemos relacionándonos relacionándose con la tecnología haciendo obras y haciendo operación y mantenimiento de tecnología y es que a veces hay comunidades que uno encuentra en que las mujeres le dicen que se levantan a las 3 de la mañana para ir a recoger el agua ¿sí? las zonas rurales y esa es una situación bien difícil ¿no? pero y en todas las comunidades generalmente el tema del abastecimiento del agua para el hogar es una tarea de las mujeres pero cuando llegan los proyectos tecnológicos las decisiones generalmente se toman con los hombres ¿sí? y entonces ahí empieza otra cara de estas desigualdades de estas asimetrías y entonces América Latina participa de una tendencia mundial y es que las mujeres son las principales usuarias y responsables del suministro de agua ya sea para consumo humano para la preparación de alimentos para la higiene personal para la higiene de la vivienda y en cuanto a saneamiento hay también hay una desigualdad de género que es fuerte y es que cuando se usa campo abierto generalmente son las mujeres las que tienen que esperar un momento apropiado ya sea muy temprano en la mañana o en la noche y esto ocasiona un gran riesgo para la salud todo el mundo sabe que dilatar el momento de ir a la unidad sanitaria es algo que enferma ¿sí? ahora ¿por qué este tipo de cosas? pues porque las mujeres pueden ser agredidas físicamente o violadas cuando salen por la noche a despejar al campo por ejemplo los hombres pueden ir cuando lo necesitan además las mujeres son responsables del saneamiento de los niños de los enfermos de los ancianos son las mujeres las que enseñan los hábitos higiénicos y generalmente son las mujeres las que hacen la limpieza de las unidades sanitarias ¿sí? e inclusive he visto que muchas escuelas que es repetir esos roles de subordinación las maestros y maestras cuando hay que limpiar las unidades sanitarias así nace esa responsabilidad a las niñas ¿sí? y los chicos están de pronto no sé jugando ¿sí? entonces para las mujeres es muy importante que las soluciones de saneamiento garanticen privacidad y esta privacidad pues en cuanto a su localización los materiales que se usan el tipo de puertas que se instalan y ustedes dirán ¿qué tontería esto de las puertas? ¿no? y claro yo puedo tener esa esa digamos esa sensibilidad en el sentido de que tengo muchos años trabajando con ingenieros yendo a proyectos concretos en campo y demás en diferentes países y entonces uno se da cuenta algo que insólito y es que por ejemplo se colocan en las unidades sanitarias unas puertas donde están tan altas del piso que un niño puede meter la cabeza por ahí para mirar a las niñas por ejemplo ¿sí? o se colocan unidades sanitarias con un tipo de materiales puertas que fácilmente usted entierra un lápiz y le hace un hueco entonces ya quedó terminada la privacidad ¿sí? entonces fíjense ustedes estas cosas tan sutiles que uno diría ¿qué tiene que ver? ahí estamos reproduciendo desigualdades también ¿sí? y el tema de la seguridad el tema del confort ¿qué significa que yo me sienta segura en esta unidad? ¿sí? entonces ¿dónde está la localización? he visto programas de unidades sanitarias que se se hacen las unidades a cinco cuadras de las casas entonces ¿qué mamá va a llevar de noche un niño a una unidad sanitaria de estas? ¿sí? en zona rural en sitios a veces donde no hay energía entonces estas digamos son cosas que generalmente no pensamos ¿no? sobre las cuales no reflexionamos ahora estas asimetrías de género también se expresan en las organizaciones comunitarias en la gestión comunitaria ¿no? por ejemplo generalmente encontramos buena parte de las organizaciones los cargos directivos en manos de los hombres ¿sí? si acaso hay mujeres de pronto son como secretarias o como tesoreras de pronto y en algunas partes dicen sí que sea tesorera porque las mujeres no se beben el dinero ¿sí? entonces qué bien pero no presidenta no vicepresidenta ¿ve? entonces generalmente las mujeres tienen menor nivel de escolaridad los hombres algún nivel de escolaridad hay un asunto y es que también las mujeres se han acostumbrado a estar detrás a ser invisibles a no figurar entonces mientras que los hombres siempre quieren ocupar los cargos directivos ¿sí? y he encontrado por ejemplo mujeres que están reemplazando a sus esposos en los cargos pero que digamos ejercen las funciones pero no la toma de decisiones esperan a que ellos regresen sobre todo en localidades donde los hombres han emigrado para ir a trabajar muchas veces las mujeres tienen temor a manejar recursos financieros mientras que los hombres tienen interés en manejar recursos financieros y muchas veces uno habla con las mujeres y les dice pero si las mujeres son expertas en finanzas hacen rendir un pequeñísimo presupuesto para comida vivienda hasta un poco hasta un poco de recreación y demás muchas veces las mujeres también creen que no saben dirigir cuando tienen sistemas de monitoreo fascinantes sobre todo sus hijos y toda su familia se le pueden se le pueden preguntar a una mamá donde estaba su hijo ayer a tal hora cuando llegó y demás y lo sabe exactamente entonces tienen una cantidad de cualidades para dirigir que muchas veces ellas mismas no se reconocen mientras que muchas veces los hombres que tienen más interés en dirigir pues a veces generalmente lo hacen con un estilo autoritario otras veces son totalmente permisivos generalmente las mujeres no pueden viajar por las responsabilidades del hogar el cuidado de los niños de los viejos la responsabilidad de cocinar para la familia o los celos de los esposos mientras que generalmente los hombres pueden hacerlo no tienen que pedirle permiso a nadie y esto lo he visto sobre todo en comunidades indígenas sobre todo lo vi en la sierra que había por parte de las mujeres una baja o nula comprensión del español y de los hombres pues sí hablaban el español entonces cuando se van a tomar decisiones que se toman con las autoridades locales generalmente las reuniones se hacen en español entonces quedaban excluidas las mujeres entonces es igualmente digamos otra de las no solamente el tema de género tiene que ver con hombres mujeres sino que tiene que ver obviamente con la diversidad de género y entonces hay que ver cómo la población lgbtq y demás sí pues tiene digamos una situación que no es la mejor digamos en nuestros países entonces entre el 2014 y el 2020 se sabe que 20 personas con una orientación sexual o identidad de género diversas fueron asesinadas cada mes en América Latina existen diversas formas de violencia contra esta comunidad ya sea física sea social violación de sus derechos sea también una violencia por prejuicio o una violencia correctiva a veces violaciones o actos violentos sexuales violentos para castigarnos o hay también alguna violencia de parte de la comunidad media solo cuatro países Bolivia Ecuador Cuba y México se protege de manera explícita en la constitución a las personas LGBT y el matrimonio o unión civil entre personas del mismo sexo se reconoce solo en siete países entonces con estas situaciones de desigualdad de diverso tipo viene ahí la importancia de un concepto como la interseccionalidad de género y es que nos muestra este concepto la simultaneidad de la opresión o la simultaneidad de los privilegios o sea nos muestra como en una misma persona se pueden interceptar diferentes formas de discriminación o se combinan o se sobreponen ¿sí? uno puede ser mujer pero además afrodescendiente pero además pobre ¿sí? entonces allí hay una serie de connotaciones que se están interceptando y este tipo de concepto nos permite evitar esos análisis lineales e introducir una visión de complejidad ¿sí? ¿qué nos ha permitido el concepto de la interseccionalidad? pues nos ha permitido identificar las relaciones de poder entre sujetos que tienen origen diverso o sea diversa clase social género orientación sexual etnia religión origen nacional discapacidad entonces son cosas que presentan no es lo mismo usted ser una mujer blanca de clase media o ser una mujer blanca de clase alta o ser una mujer indígena ¿sí? entonces ahí es muy importante digamos que la primera vez que se denunció lo hicieron las mujeres afroamericanas lesbianas en que en su manifiesto del 77 dijeron se nos hace difícil separar raza de clase y de oposición sexual porque en nuestras vidas a menudo las experimentamos simultáneamente aunque somos feministas y lesbianas sentimos solidaridad con los hombres negros y no proponemos la fragmentación que las mujeres blancas de clase ¿sí? y entonces ahí se empezó a trabajar este concepto hasta que emergió en el momento en que Kimberley hizo pues su sustentación jurídica y demás en el que unió lo que hizo fue conectar la teoría crítica feminista la teoría racial crítica y la teoría postmoderna para apuntalar este concepto de intercepcionalidad ¿y qué es lo que nos permite la intercepcionalidad pues la intercepcionalidad refleja mejor las realidades de las identidades múltiples permite centrarse en el análisis de contextos particulares en experiencias específicas y en temas como la igualdad y la justicia ¿sí? ayuda a que los derechos humanos se hagan realidad porque tenemos esa declaración universal pero cuando vamos hacia distintos grupos vemos que el asunto no funciona ¿sí? permite identificar patrones de discriminación y permite definir iniciativas que mejoren las condiciones de los grupos más vulnerables ahora cuando uno maneja estos conceptos y cuando uno empieza a ver estos temas de de las etnias de las diferentes culturas y demás pues entonces uno empieza a ver que realmente junto a estos temas debemos trabajar el tema de la interculturalidad ¿sí? de la interacción del compartir de la complementariedad de aceptar la reciprocidad de la cultura del otro y sobre todo porque con estos ejemplos que les voy a mostrar quiero mostrarles cómo esos sectores de la sociedad que hemos excluido pues nos están mostrando caminos están enfrentando situaciones difíciles y nos están señalando como futuros que debemos digamos como tener en cuenta aquí tenemos a las dirigentes los y las dirigentes mapuche en la décima reunión de nuestra red Waterland que hicimos en Concepción en Chile y los mapuches justamente libran en Chile una lucha muy fuerte por la defensa del territorio y el agua en la cosmovisión mapuche los ríos las vertientes los lagos son familiares de los seres humanos y por lo tanto no se pueden vender entonces fíjense ustedes que eso lo señala en franca lucha contra el planteamiento neoliberal sobre el agua que tiene Chile ¿sí? entonces ahí hay una fuerza muy grande de estas comunidades realmente fue muy emotivo entrar en contacto con ellos en la reunión que tuvimos en Concepción de otra parte surgen movimientos como el Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario en Guatemala mujeres indígenas pero también campesinas no indígenas que denuncian el sistema patriarcal en su manifestación ancestral y también el patriarcado colonial que trajeron los españoles porque para ellas esto ha generado violencia sexual territorial feminicidio aquí están por ejemplo en una manifestación sobre la muerte de estas niñas este grupo de niñas en el año 2017 y ellas consideran sanarse como un acto de reivindicación personal y político para enriquecer el tejido de la red de la vida entonces me parece que una cosa muy interesante es que incorporan los saberes plurales de la sanación de los indígenas enclavada pues en las confoconías originarias con los procesos de recuperación emocional de las mujeres o sea están luchando tienen reivindicaciones feministas pero están muy atadas a su propia cosmovisión indígena me interesa resaltar también por ejemplo una persona como Máximo Acuña una campesina peruana de Cajamarca ella sola se ha enfrentado a la minera local defendiendo el agua y entonces que este acto le hizo merecedora del premio Goldman en el año 2016 y que es un ejemplo de esas valientes mujeres que están librando luchas en muchos campos vemos por ejemplo como en las zonas periurbanas por ejemplo y muchas zonas rurales son las mujeres las que tienen en sus manos la iniciativa de creación de todos los espacios de lo público la creación de las escuelas la pavimentación de las vías o sea toda el dotar de una infraestructura que facilite la vida de los niños y de sus familias es una cosa importante tenemos aquí a los guardianes del río Atrato un hombre un hombre afrodescendiente una mujer afrodescendiente un líder indígena que son los tres que están aquí pero en representación de un grupo mucho más amplio de personas porque fueron estas comunidades las que propusieron la tutela para reconocer al río Atrato como sujeto de derechos ya que ha sido realmente intervenido de manera brutal por toda la minería y demás males que han llegado a esa zona y existe también una iniciativa que me parece que es muy interesante para nosotros y muy inspiradora que es la iniciativa de las cuentas sagradas de las cuencas de los ríos Napo Pastaza y Marañón en Ecuador y Perú y es que las organizaciones indígenas de estos tres países se han unido pasando por encima de las consideraciones de diferencias de país y demás para trabajar en pro de la recuperación del Amazon y tenemos también un ejemplo muy fuerte en cómo muchas de estas organizaciones comunitarias que hemos visto sus debilidades antes inicialmente en esta charla pero que muchas de ellas las están superando a través de la asociatividad existen en nuestra región muchos grupos en distintos países en distintas zonas de cada país organizaciones comunitarias que se han asociado organizaciones de segundo nivel para vencer el aislamiento salir de la invisibilidad reclamar sus derechos y el reconocimiento influir en el diseño de políticas de planes y de programas nacionales y locales lograr economías de escala para sus propias comunidades y fortalecer capacidades individuales y colectivas y muchas cosas más o sea que ahí tenemos otro ámbito en el que se podría realizar muchas acciones de apoyo a estas organizaciones de segundo nivel y obviamente algunas de estas organizaciones han creado por ejemplo este es el caso de Colombia centros comunitarios de aprendizaje y es que es gente que maneja unas condiciones tecnológicas por muchos años o sea suministrando agua potable por más de 20 años con pérdidas de un 7% o sea haciendo un trabajo excelente y ellos se convierten en digamos en maestros para la gente de sus localidades cercanas pero también por ejemplo estas fotos son de mis estudiantes y personas de otras regiones del país o de otros países a las cuales pueden transmitir sus conocimientos entonces allí hay un potencial muy fuerte de parte de las comunidades o sea por muchísimas vías estas comunidades que podemos decir que han estado en las que se conjugan múltiples formas de discriminación y de opresión y demás están mostrando los caminos caminos diferentes y entonces me interesa para terminar recordar a nuestro inolvidable García Márquez cuando en el discurso que hizo en Estocolmo cuando recibió el premio Nobel y él dijo nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria una nueva y arrasadora utopía de la vida donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad y donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra me parece que esa segunda oportunidad se construye colectivamente en la lucha política contra los privilegios de clase de raza de género y de toda forma de discriminación me parece que hay muchísimas opciones de apoyo para todos estos colectivos que están trabajando en realidades diferentes a las que nosotros vivimos todos los días y que además nos están mostrando caminos diferentes para la acción muchísimas gracias muchas gracias Mariela espectacular la verdad que nos hace enriquecido a todos con tus experiencias y aprovechamos para abrir un bloque de preguntas comentarios no sé Oscar si vos ves a través de las redes si entró algo a través del chat o alguien quiere hacer una pregunta a través del Zoom mismo no 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 tenemos ninguna pregunta ni comentario aún ni en el chat ni tampoco en el Facebook sin embargo si hay si hay muchos y muchas seguidoras en esta en esta tarde lo cual me complace mucho aquí hay una hay una hay una pregunta de o un comentario de Paola tamaño Andrade dice la profesora Mariela excelente como siempre haciendo evidente lo olvidado o secundado en un planeta patriarcal bueno era un mensaje positivo como resultado de la exposición de Mariela así es que bueno podemos abrir un espacio corto por si alguien de los que están participando con nosotros en el Zoom quisiera hacer un comentario alguna pregunta bastante breve gracias para Paola por ese comentario yo creo que definitivamente tenemos muchos espacios para para actuar no muchas y que pasa primero por por hacer evidente no esas esas desigualdades que a veces están como como invisibles no y que se manifiestan en muchísimas cosas no de la vida cotidiana yo quisiera Margarita si me permites antes teníamos la palabra de la de la diputada Arlín Alonso y posteriormente tan pronto ella termine Margarita te toma la palabra por favor adelante gracias pero después habla vos hola este Oscar es Marixa hola Marixa hola bueno tenemos también conectada la doctora Parajón que es de la presidenta de la comisión de salud y también Arlín va a tomar la palabra en un tema bueno nosotros escuchábamos la exposición y realmente para nosotros ha sido importante el tema escuchar el tema de la interseccionalidad en el agua porque de repente a veces nosotros solo hemos tenido el enfoque de la mujer rural y no la hemos cruzado con otras variantes como la escuchábamos a la expositora para nosotros es muy importante acá en Nicaragua hemos avanzado en una cobertura tanto periurbana como rural casi en un 80% de cobertura en el nivel de agua no así en el saneamiento y en el alcantarillado pues totalmente ahí si estamos en un podríamos hablar tal vez en un 40% de cobertura toda la zona rural no lo tenemos en algunas ciudades inclusive estamos apenas recién trabajando pero digamos acá la gestión del agua ha mejorado hay un programa desde el gobierno central que es el programa de inversión y saneamiento PISAC que es a nivel nacional pero es coordinado por varios actores está un organismo que es el fondo de inversión social está en ACAL que es el distribuidor y está en A que es el regulador nosotros percibimos acá un poco y Arlene va a comentar como presidenta de la comisión de medio ambiente que en la gestión del agua a veces hay demasiados actores y no no se permite tal vez una una buena articulación para realmente superar los problemas en el tema especialmente de nosotras las mujeres porque realmente la mujer por alguna razón como le decía nuestra expositora ella está involucrada en las diferentes tareas y todavía a pesar de que acá hay equidad de género práctica de género la tenemos a nivel de legislación 50 y 50 todavía en algunas zonas rurales de nuestro país la mayor carga de trabajo en el tema del agua la tiene la mujer entonces para nosotros realmente ha sido importante hablar de la interseccionalidad porque no solo la visualizamos desde el tema de de la mujer y el acceso es importante que nos haya mencionado el tema de la escuela o sea la necesidad del agua en la escuela que quien la necesita más son las niñas y había un factor muy importante la falta de seguridad de la niñez entonces creo que esto para nosotros ha sido importante como sindicalista y legisladora muy importante este enfoque porque son cosas que podemos en el tiempo incidir en las políticas públicas y revisar la ley entonces dejo Arlen también para que comente un poco muchísimas gracias un comentario allí diputada me parece excelente este asunto porque definitivamente a veces no caemos en cuenta de ciertas situaciones y ustedes están en la capacidad de poder hacer algo que era un poco el interés que yo tenía yo dije los sindicalistas desde sus posiciones pueden apoyar muchísimo a toda la zona rural muchísimo a las escuelas y bueno es una sorpresa que estén ustedes aquí están en otro nivel además entonces me parece estoy absolutamente complacida para información de Fiela y de los demás la compañera Maritza Espinales además de ser diputada nacional y vicepresidenta del directorio del Congreso de la República es secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Universitarios de Nicaragua y es una compañera que goza de mucho cariño no solamente para mí sino para la ISP también y para quienes la conocen una grandiosa compañera escuchamos a Lynn y terminando a Lynn retoma Margarita de una adelante muchas gracias bueno felicitar por su excelente presentación la doctora García Mariela García pues tal y como lo señalaba nuestra primera vicepresidenta compañera Maritza Espinales nosotros hemos venido trabajando durante años estamos hablando desde el año 2007 en la búsqueda de restituir este derecho fundamental el derecho de nuestro pueblo para acceder al agua nosotros tenemos en nuestra legislación establecido por mandato de ley nuestra ley general de aguas nacionales que el agua es un patrimonio de la nación es un bien público entonces nosotros hemos logrado hasta este momento poder tener una cobertura de agua potable del 92% hasta el año 2019 cerramos en todo lo que es el área urbana y avanzamos hasta el 54% en todo lo que es el área rural efectivamente tal y como usted lo señaló siempre la cobertura de agua potable va por encima de la cobertura de alcantarillado sanitario todavía eso para nosotros es un desafío estratégico poder avanzar en una mayor cobertura si desde el legislativo comentarles que hemos dado pasos importantes ¿por qué? porque el tema del agua desde nuestra legislación y operativamente hablando también desde las instituciones del ejecutivo recae tanto su conservación su cuido su preservación y también viéndolo desde un servicio público este tema estos temas recaen sobre un conjunto de instituciones algunas ejercen función rectora otras son las garantes de ejecutar programas y proyectos encaminados a aumentar cobertura y también garantizar calidad del recurso hídrico entonces ¿qué es lo importante en la búsqueda de ir armonizando y de ir articulando los esfuerzos ¿verdad? en cada una de las comunidades en cada uno de nuestros municipios porque también se integran los gobiernos municipales en este tema los comités de agua potable que tal y como como usted lo señaló ¿verdad? nos sentimos muy identificados porque esos son los mismos criterios que rigen aquí la conformación de estas instancias comunitarias nosotros tenemos alrededor de 5.528 comités de agua potable en todo el territorio nacional y casi el 45% de ellos en su conformación son mujeres esto para nosotros es importante porque en la medida en que las mujeres vayamos ocupando estos espacios ¿verdad? igualmente vamos a ir poco a poco ¿verdad? involucrándonos en la toma de decisiones ¿verdad? no solamente la mujer como administradora de los recursos como bien usted lo señalaba sino que también tomando decisiones a nivel comunitario entonces estamos también dándole seguimiento a este indicador entonces en esa búsqueda de cómo articularnos recientemente nosotros en este año la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales por una por una decisión de nuestra presidencia de la Asamblea Nacional nos incorporamos en una Comisión Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico para nosotros esto es un avance importante ¿por qué? porque normalmente los poderes legislativos o los legislativos casi siempre es difícil lo digo por experiencias que hemos escuchado ¿verdad? de otros parlamentos trabajan por un lado y las instituciones del Ejecutivo trabajan por otro lado eso es una limitante ¿verdad? no solo para el tema del agua es una limitante para todos los temas de carácter social y no es el caso de Nicaragua nosotros trabajamos muy de la mano el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo y hemos ido creando algunos espacios donde nosotros nos coordinamos y a nosotros nos permite dar seguimiento al cumplimiento de las leyes que nosotros hemos también generado desde la Asamblea Nacional Entonces ese trabajo coherente entre el Legislativo y el Ejecutivo nos ha permitido también ¿verdad? que nuestras leyes no queden como leyes vacías sino que son leyes que van muy bien acompañadas de políticas públicas de programas y de proyectos que van a significar restitución de este importante derecho para nuestros pueblos Entonces contarles un poquito esa experiencia siempre en la búsqueda de armonizar pues todo este trabajo y ese análisis que usted nos propone a través de la interseccionalidad pues la verdad es que eso se aplica pues en nuestras realidades efectivamente no es lo mismo dentro de una población vulnerable vamos si aplicamos a los criterios de interseccionalidad vamos a ir encontrando que dentro de la población vulnerable vamos a encontrar otras poblaciones con mayor grado o mayor condición de vulnerabilidad y por tanto las respuestas tienen que ser particularizadas Entonces queremos agradecer mucho por ese conocimiento que nos han transmitido y a la vez nos han permitido compartir un poquito de nuestra experiencia Gracias Muchas gracias diputada Muchas gracias a ustedes Seguidamente Margarita y terminando Margarita cerraríamos esta parte de comentarios y preguntas con el compañero Carlos Ríos de Argentina del sindicato Esbatos de la empresa AISA de Argentina Adelante Margarita Bueno queridos compañeros y compañeras un saludo de verdad muy fraterno y especial para todos ya me tenía que retirar pero no quería irme sin reconocer este ejercicio tan importante que hemos hecho la tarde de hoy aquí con mi paisana mi querida Mariela que es de mi departamento y que ha vivenciado además en este ejercicio la interseccionalidad no solamente la situación de país sino también en América Latina que me parece conecta de manera perfecta con todas las situaciones que estamos viviendo y que de alguna manera en lo que nos han retroalimentado la compañera diputada Maritza Yerlin de Nicaragua se puede sentir una satisfacción de que las mujeres estamos tomando fuerza frente a esta política pública donde se construye vida donde se construye salud educación y todos estos servicios esenciales que para nosotros son fundamentales en materia de lo público y me parece que Mariela ha hecho algo aquí bien interesante y es trabajar esos aspectos que son fundamentales para la vida de los seres humanos y es la concepción de los servicios públicos esenciales para el desarrollo de la vida de la salud de la educación de nuestros pueblos definitivamente la salud el agua el saneamiento la educación tienen que estar relacionados entre sí para nosotros poder garantizar una vida digna a las comunidades no solamente donde se tiene todo sino especialmente en la zona rural y lo digo de manera especial porque nosotros venimos haciendo un trabajo interesante en el campo y como sindicato yo soy presidenta de un sindicato de agua en Colombia y hemos venido incluso Mariela tiene contactos con mi empresa que es la empresa Coavalle a través del Sinara y a través de la Univalle que también se hacen procesos de investigación y experimental en el centro experimental que nosotros tenemos de Petar en Ginebra Valle y que nos deja a nosotros un enorme desafío frente a lo que tenemos que hacer en la zona rural y lo que estamos impulsando a través de los acuerdos públicos comunitarios que es una estrategia que tenemos desde la Internacional de Servicios Públicos como una alternativa a la privatización del agua y es demostrar que hay otras alternativas distintas a lo privado para garantizar el manejo de estos servicios esenciales como un patrimonio público y ahí considero que nosotros tenemos ese reto los acuerdos públicos de cooperación que hemos desarrollado en diferentes corregimientos y con diferentes comunidades de la zona rural evidencian la problemática que nos ha planteado hoy de manera sabia Mariela y que para nosotros genera también la visión fundamental de involucrar y de ponerle un enfoque de género al trabajo con las comunidades de la zona rural donde se incluya en ese género todo incluir todas las desigualdades todo el tema de la inclusión de las comunidades indígenas en fin todo este tema que para nosotros es clave y que definitivamente requiere del posicionamiento y del empoderamiento de la mujer necesariamente las mujeres tenemos que incidir en la democracia y en la política del agua lo que ustedes están haciendo en Nicaragua es un ejemplo muy disiente para nosotros y que tenemos que aprovechar esta enorme oportunidad que tenemos con la llegada a las comunidades de la zona rural para seguir tomando fuerza para la protección no solamente de lo público sino también de nuestros ríos de nuestras fuentes de nuestros parmos en la lucha contra la minería ilegal en fin para crecer en esa política pública que nos permite a las mujeres incidir decidir y participar donde se toman las decisiones la solicito a todas Mariela muchas gracias fue bellísimo poder compartir contigo me gustaría aquí podernos contactar avanzar un poco más en todo lo que estamos haciendo con las comunidades de la zona rural y replicar esa experiencia porque definitivamente tenemos que hacer democracia muchas gracias Margarita excelente la iniciativa que ustedes desarrollan vamos no me quiero adelantar acontecimientos pero le estoy sugiriendo a Esteban por otra vía que es muy necesario replicar esta experiencia de esta tarde así que luego hablaremos Mariela bueno seguidamente el compañero Carlos Ríos de Esbatos de Argentina Carlos a ver si te Carlos nos escuchas vamos a ver qué pasó con Carlos vamos a ver Ariel lo logras divisar si lo veo a Carlos lo veo congelado ah ok entonces tienes que decirle que abra su micrófono porfa ya la aviso ok mientras tanto un comentario de Aquacol Valle del Cauca excelente webinar mucho salud desde Aquacol profesora Mariela gracias por el apoyo incondicional a la G C A I S usted sabrá Oscar no te escucho nada no se escucha nada te escucho muy lejos me escucharon lo último hola hola Oscar no escucho nada voy a voy a escribir te escucha bien hola que alguien tenga mal el micrófono adelante Carlos Adelante Carlitos te escuchamos si estoy hablando en primera quiero saludar a ustedes y a este felicitarlos por este tipo de encuentros tanto a la ICP a Contaguas y otros organismos que están promocionando este tipo de eventos donde estamos visualizando una situación internacional y en América Latina sobre la desigualdad de derechos por razones de hábitat tanto en las zonas urbanas y rurales en desmedro de las zonas más alejadas más rurales más pobres la diferencia de trato étnico que a pesar de los tiempos no ha sido superada la lucha por la igualdad de género y también actuar sin ningún tipo de discriminación religiosa yo creo que con el panorama que nos están planteando este tipo de encuentros hace más viable que tenemos que seguir en la lucha por la igualdad de derechos la igualdad de derechos si en algún lado se visualiza que no está concretada es en el acceso al agua y al llenamiento acá existe desigualdad entre los pueblos y los habitantes y es a partir de ahí que creo que tenemos que seguir trabajando la lucha por el agua y el acceso a la misma y al sanamiento es la lucha de los pueblos y en este sentido internacional de servidores públicos y contaguas juegan un papel preponderante esto es lo que quería aclarar ha sido muy buena la exposición de la doctora y le afirma una vez más que lo que sucede en diferentes países se repite en forma constante en toda Latinoamérica gracias y un abrazo para todos gracias carlitos igualmente esteban esteban y gracias Oscar bueno muchas gracias Mariela por la presentación no te escuchamos se escucha un poco mal esteban parece que el micrófono estuviera cerrado probablemente es por la por la velocidad de internet pero esteban se te congela salió José Esteban ahora está de vuelta esteban nos escuchas está sin ahora ahora sí te escuchamos adelante bien bueno estaba agradeciéndole Mariela tratando de agradecerle a Mariela la excelente presentación de este tema yo quería hacer una pregunta nada más creo que hay un tema que esta pandemia ha puesto sobre la mesa con toda la crueldad y la crudeza que es una interseccionalidad de la que se habla menos y que es la interseccionalidad etaria y sobre todo el crecimiento de la insolaridad de la falta de solidaridad o de la solidaridad negativa como algunos llaman sobre todo en algunos lugares en Europa están hablando de los jóvenes mostrando poca solidaridad no necesariamente por mala voluntad pero bueno ese tema de la desigualdad etaria que creo que cruza los géneros diversos y otras cosas creo que sería una reflexión para cerrar que podría ser oportuna Mariela si real como lo dice Esteban si y inclusive también esto se manifiesta a nivel del agua y el saneamiento no las dificultades por ejemplo de algunos ancianos para pagar tarifas de agua si el problema de las de unidades sanitarias adecuadas para los ancianos si el tema de los niños porque es lo mismo también el tema de la edad en todas sus diferentes fases el tema de las adolescentes y el saneamiento o sea a mí me parece que de alguna manera lo toqué quizá la pandemia estoy de acuerdo en que lo ha hecho muchísimo más evidente el tema de quienes han muerto son las personas mayores entonces empieza a haber también casi que que una insolidaridad con los mayores supe inclusive de una gente cercana en Italia que al padre le mandaron un mensaje que decía usted tiene más de 70 años si le da COVID no lo vamos a atender entonces es increíble me parece que es absolutamente pertinente traer esa reflexión a la mesa muchas gracias Esteban Mariela bueno ya para cerrar esta extraordinaria sesión de esta tarde vamos a pedirle a Ariel Monzón quien es el secretario ejecutivo de Contaguas que nos haga el favor de cerrar con sus últimas palabras bueno primero agradecerles a todos por la presencia es un placer contar con la presencia de todos ustedes un lujo nuestra expositora doy Mariela muchas gracias por la exposición nos llevamos muchas cosas que también los que estuvieron participando estuvieron afirmando en sus experiencias y yo también me quedé con algo que dijiste que me lo voy a llevar y es que los métodos aplicados a la ciudad no siempre son útiles para los entornos rurales eso es importante y creo que como digamos nuestra confederación también tiene lo que es el medio ambiente el agua el saneamiento del medio ambiente también tenemos que superarnos en estudiar sistemas que permitan el ahorro energético el ahorro del agua que minimicen los subproductos porque digamos en los procesos tradicionales que hoy operamos se generan también subproductos y me parece que el estudio de la reutilización o minimización de esos subproductos también hacen a la cuestión ambiental y obviamente están asociadas al agua y al saneamiento desde ya el agradecimiento a la exposición a las disputadas que participaron que estuvieron muchas gracias también por supuesto a José Esteban desde Waterland y a Oscar desde ISP bueno y al resto seguramente nos veremos en una próxima reunión que hagamos de Contaguas muy pronto con el secretariado y no sé Esteban si ya tenemos más o menos la fecha para la próxima reunión del próximo conversatorio Sí el 16 de septiembre vamos a circularlo en breve tendremos la siguiente sesión de esta serie de actividades formativas Bueno con lo cual esperamos contar con vuestra presencia para el próximo 16 de septiembre y vuelvo a reiterarles el agradecimiento a todos también a Carlos Ríos que es uno de mis mentores que le estoy eternamente agradecido Bueno Muchísimas gracias No, gracias Muchas gracias a todas y todos y especialmente a Mariela y tómalo como un hecho te voy a contactar y muy pronto Gracias Chao Saludos Muy bueno Chao 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 Chao